Una vez escuché a un conferencista brillante llamado Shokoi Kenshi decir unas palabras que describían lo que siente una persona que atraviesa un proceso migratorio. Y era increíble como a medida que iba escuchando sus palabras describían tal cual lo que se siente en ese camino. Y decía algo así, algo fantástico para aprender cultura es ir a otras casas, ir a otros países y es la lamentable que una crisis nos haga salir del país, cuando en realidad debemos salir solo por el hecho de salir, porque hay que salir. Salir, viajar, emigrar es un aprendizaje, una universidad que solo entiende quien lo vive, quien vive esa soledad que golpea aun cuando se está rodeado de gente, quien descubre que llegó muy lejos para encontrarse a sí mismo, quien descubre en los primeros días que es tan débil y tan fuerte, quien descubre lentamente que solo está solo el que así decide estar. En circunstancia de inmigrante, de turista permanente, la nostalgia de casa duele en el pecho, el dolor es físico, se llega a pensar que se va a morir del dolor y después solo pasa. Varios años después volví a casa, al barrio, a la ciudad y contemplé tantas otras cosas importantes de mis raíces. Vi lo que antes no veía, lo que antes no apreciaba, pero principalmente descubrí que ya no era el mismo y sin darme cuenta volví a salir. Quizás seas una de esas personas que se está planteando la posibilidad de salir de su zona de confort y comenzar a proyectar una vida distinta en otro lugar del mundo. Te invito a descubrir nuestra lista de reproducción llamada Viajar Transforma Vidas. Allí vas a encontrar experiencias de personas que un día decidieron comenzar a crear una vida distinta en otra parte del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!